Me siento seguro, no temo a lo oscuro Quiero intimidarme, lo dudo Sé de quién dependo y siempre lo diré Que necesite que me llene, que me eleve como la suceso de guerra I feel good, me siento bien I feel good, mi blood, mi blood, cierra I feel good, venga lo que venga, I know he got it I ain't worried about it I feel good, me siento bien I feel good, mi blood, cierra I feel good, venga lo que venga, I know he got it I ain't worried about it No todo sale como uno quiere, a veces se gana, a veces se pierde Eso no me asusta ni me detiene, yo sé quién a mí me sostiene Maneja mis pedágonos, me rodea diario como tácuno Su espíritu suena duro en los latífonos cuando prendo yo el micrófono Ya, ya, ya no me di yo por menos, como el dollar menu El con mi pago bien carronao, I'm king on revenue Le entregué mis finanzas, también mis tristezas y ello por danza En el reino aquí solo se avanza, para el diablo hay que ser una amenaza Esto es gimnasia En el barrio no conocen como los cristianos Que vivimos aburridos andan comentando La movie que se me dio que la está editando Es fácil y difícil pa' llegarme No todos dejan de hacer lo que hacen Tengo que todos los días yo negarme Para mi propósito acercarme No somos de aquí, somos uno ovni Por eso es que este mundo a mí don't love me Porque a Dios le damos toda la gloria Toda la gloria No soy yo solo, aquí somos millones Que aceptamos a Dios en los corazones Nosotros estamos en todos los sectores Everybody nos llama los ganadores Yeah, 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 oh Aquí todos seguimos coronando Coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando